Música Hola muy buenas tardes, soy Mariana Romo, licenciada en psicología El día de hoy traigo un tema pedido por alguien que por ahí me comentó es el tema que más comúnmente, que en la actualidad se vive más común dentro de las parejas ¿Cuál es el divorcio? ¿Cómo llevar a cabo el proceso del divorcio? ¿Cómo llevar a cabo la buena relación dentro de este ámbito tan complejo que es? Tenemos que empezar primeramente entendiendo que un divorcio es algo que si dos personas lo quisieron o que si una persona lo quiso, no se puede evitar ¿A qué me refiero con esto? Tenemos que entender que somos seres totalmente independientes No puedes depender de una pareja, no puedes depender de tu mamá, de tu familia porque al fin y al cabo todo se acaba Como dirían por ahí, la muerte o la separación es lo único que realmente está confirmado En el caso de los divorcios, ¿cómo es que podemos hacerle para que mis hijos tengan una mejor relación conmigo, con su papá, con su mamá, para que no le afecte tanto? Porque creo que el divorcio ya es difícil, pero sobre todo el divorcio con hijos incluido es muchísimo más complejo de lo que piensan y muchísimo más común de lo que suele ser En el divorcio normalmente lo primordial o lo que más se suele tratar es ¿Sabes qué? No voy a dejarte ver a los niños, amenazas, situaciones demasiado complejas entre los padres y jamás se dan cuenta cómo es que le están pasando a los hijos Normalmente es como, ¿cómo te sientes hijo? Pues bien, bueno, entonces me sigo peleando con la mamá o con el papá Entonces es sumamente importante que tengamos en cuenta Primeramente, ¿cómo es este proceso? ¿Qué tengo que hacer para llevármela bien? Aceptar que este ciclo se acabó Hay que aceptar el hecho de que la otra persona ya no quiere estar conmigo o que se siente incómoda por tal o cual situación Entonces, entendiendo esto, pasamos al número dos No busques a alguien más No estás preparado Si te acabas de divorciar, si te acabas de separar No estás preparado para tener una nueva relación Es súper común tener una relación donde duraste años estando y de repente ya tienes una nueva pareja Es lo peor que puedes hacer Tú no estás preparado ni emocionalmente ni físicamente para estar con alguien más Tercero, hay que tomar en primer plano a los hijos Si es que en dado caso se da una relación con hijos o con un tercero Porque no te olvides que en la relación no solamente eras tú o la otra persona Sino que también había de por medio más personas Lo más recomendable es que si ya están decididos a separarse Pues adelante, cada quien por su camino y tener acuerdos Los acuerdos, los límites es lo más importante Eso es lo que yo siempre les digo a las personas que están en un plan de separación Ambos tienen que tomar terapia porque es un proceso diferente de cada quien Yo en algún momento se los explicaba Para alguna persona va a ser más difícil porque el otro ya estaba pensando en divorciarse Ya estaba pensando en engañar Ya estaba pensando en lo que iba a pasar después Entonces es sumamente importante que ambos vayan a terapia Y si hay hijos de por medio, llevar a los niños a terapia La terapia solamente se ve como para personas enfermas Y en este caso es sumamente importante que lo tengan Entonces son varios factores que podríamos tocar Pero el más indicado es que los límites y el respeto Sí es lo más importante De ahí vayan a terapia Porque dándose cuenta que tú ya no quieres estar con otra persona Es cuando realmente consigues algo provechoso Tanto para ti, para la pareja y para un tercero que serían los hijos Entonces cuál es mi recomendación Respeta a la otra persona Toma en cuenta lo que esa persona quiere Y si tú no se lo puedes dar Ponle un límite Yo no puedo ofrecerte esto Yo no puedo darte esto En dado caso que existan hijos Mándalos a terapia Porque no sabes el daño tan grande que le estás haciendo En dado caso que tengas alguna pregunta Alguna sugerencia acerca de este tema Mándame mensaje ¿Por qué? Porque es muy importante que estés guiado por esta situación Soy Mariana Romo Licenciada en Psicología Y sigue aquí en Diez TV ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!